El Barça en unos años recordando viejos rivales. El Inter si el robo se lo hubiera hecho al Madrid. Sería cadena perpetua más... Ciento noventa. Sí, perpetua más ciento noventa años. Muy bien. Mire, estoy dispuesto a hacerle una oferta por única vez. Este es el trato. Treinta años. Mantienes su nariz limpia, no se enferma y tal vez vea la luz del día en su vejez. El árbitro. El árbitro. Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Tu turno, hermano. Por favor, no me hagas. Lo siento, mapache. Si, no te estoy совершando el árbitro. ¡Cuidado! No! De hecho, aquí está enfermo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!